... Así llegaba el sábado la bailaora Palmira Durán Flamenco Puro... ...sobre las tablas del Teatro Sierra de Aracena. La compañía de baile Palmira Durán ponía sobre el escenario... ...Tránxtasis, su último trabajo... ...un camino de emociones por la expresión del auténtico ser, del alma... ...una expresión del artista misma, de cómo es y cómo siente el flamenco. Bueno, pues la verdad que tampoco llevo una temática concreta... ...el espectáculo habla de mí, de mi forma de ver flamenco... ...de mi forma de ver baile... ...y eso es lo que intento expresar... ...tampoco... ...tiene nada más... ...no sé, más laborioso o más... ...sino yo lo que he intentado expresar es mi forma de ver flamenco... ...mi forma de sentirlo. Tránxtasis significa un cambio, una transformación interior... ...y es un poco como yo me siento ahora... ...que estoy en un proceso de cambio... ...en positivo y... ...y ha sido por eso, por lo que he puesto ese nombre. Flamenco tradicional en este trabajo... ...que lleva a la inevitable evolución de la actualidad... ...un paseo por los distintos palos de este arte... ...con la forma, miedos, sueños e impulsos... ...de una bailadora que iniciaba sus estudios de danza... ...a los seis años en Huelva... ...y completaba su formación entre Sevilla y Madrid. ...y a pasar por la calle la paro... ...hay una vieja a mí que llamó... ...y me trajo unas tijeras... ...hay como a mojo culatón... ...y la moja... ...y la afila... ...ya afila el cuchillo... ...ya afila una barra... ...yo traigo las piedras de la muda... ...y a mi primo le gusta... ...ey! ...lo volé duco jamón... ...lo volé duco jamón... ...lo volé duco jamón... ¡Gracias por ver el video!